Bien, y aquí tenemos precisamente al ganador de la FCU de la Universidad Central de Venezuela, Hasler Iglesias, se encuentra con nosotros, y también Luis Enrique García, secretario de Reivindicaciones, quienes resultaron los ganadores de estas elecciones luego de tres años de continuar con la gestión de Juan Requesense en el caso de la FCU, tenemos renovación de poderes, podemos decirlo, sin embargo, con el mismo sentir, que es Viva la U. Bienvenido Hasler y Luis Enrique, gracias por acompañarnos. Vale, muchísimas gracias. Quisiera escuchar las primeras palabras de Hasler, bueno, ya estuviste conversando con los medios impresos, estuvimos leyendo varios titulares, pero quisiera escuchar cómo te sientes ya asumiendo, luego del viernes, en horas de la madrugada, realmente haber sido anunciado este triunfo, el encuentro con los medios, ya hoy, como cayendo en cuenta realmente el compromiso que tienes de liderar todo ese sentir estudiantil que definitivamente está más activo que nunca ahorita en la UCB. Sí, mira, nos sentimos sumamente agradecidos, vimos una participación enorme en la Universidad Central de Venezuela, vimos mucho entusiasmo el día de las elecciones, mucha participación, entendemos el compromiso que nos está tocando asumir y lo vamos a asumir con muchísima responsabilidad, con muchísima coherencia, como lo hemos hecho siempre en la UCB y con muchísimas ganas de renovar nuestra institución, nuestra casa de estudios y de participar activamente en los procesos sociales y políticos que se están dando en nuestro país y dentro de nuestra casa de estudios. En nuestro país, en nuestra casa de estudios es muy importante porque en los últimos años lo que es el movimiento estudiantil ha cobrado una fuerza mucho mayor, incluso a nivel nacional, incluso a nivel de la sociedad civil. Es un compromiso, como decimos, no solamente de la casa de estudios, sino de representar un sentir actual. ¿Cuáles son las personas también activamente están esperando conocer esas acciones que serán tomadas en la FCU, en la UCB, para esta representación estudiantil? ¿Cuáles son las acciones que debe tomar esta nueva dirigencia estudiantil de la UCB? ¿Cuáles consideran ustedes que son los primeros pasos en su gestión? Mira, en primera instancia vamos a comenzar a trabajar a nivel de comisiones de la Federación de Centros por todas las situaciones que tenemos en nuestra casa de estudios hoy. Vamos a avanzar en el tema del comedor, vamos a avanzar con las rutas de transporte, vamos a avanzar a generar y comenzar un debate y mesas de trabajo sobre la ley de educación universitaria. Nosotros queremos generar una nueva propuesta de ley que nos permita renovar todo lo que es la estructura y la administración de nuestra casa de estudios y, sobre todo, muy fundamentalmente, también avanzar en el tema de políticas de seguridad dentro de la casa de estudios en concordancia con las autoridades internas y externas de la universidad. ¿Cuáles son las acciones que se venían realizando por parte de la gestión anterior en materia de seguridad, en materia de infraestructura? ¿Cuáles son esas acciones que ustedes han evaluado que pueden darse continuidad? Mira, en materia de seguridad hubo un trabajo muy de la mano con la Dirección de Seguridad Interna de la Universidad Central. Hubo también reuniones con lo que fue el Ministerio de Interior y Justicia para la instalación de puntos de control a las entradas de la Universidad Central. Lamentablemente hemos visto que las autoridades gubernamentales no han cumplido, digamos, de manera regular y constante esos puntos de control, pero nosotros vamos a seguir y vamos a buscar la manera de impulsarlos y mantenerlos de manera permanente. O sea, la crisis de seguridad dentro de la Universidad Central de Venezuela es sumamente grave y los estudiantes tenemos que mantener una postura muy firme, muy contundente para que las autoridades, que son los responsables de la seguridad dentro de nuestra casa de estudios, pues en respuestas permanentes para evitar los delitos dentro de nuestra casa de estudios y educación superior. Siendo ustedes, por supuesto, protagonistas, testigos de estos niveles de seguridad que están planteando, ¿cuál sería entonces una acción primaria para evitar que sigan ocurriendo hechos delictivos en la casa de estudios? Mira, tenemos básicamente dos vías. La primera es, a nivel estudiantil, organización. Que nosotros, como estudiantes, podamos tener un mecanismo de denuncia, un mecanismo de mitigación de riesgo, de iluminación de pasillos, que tengamos rutas demarcadas quizás con mayor vigilancia, con mayor afluencia de estudiantes que nos permitan mitigar los riesgos de hechos delictivos. Y la segunda vía es que las autoridades cumplan con su responsabilidad, que dirección de seguridad tenga a los vigilantes establecidos en la ruta y que el Ministerio de Educación de, perdón, de Interior y Justicia mantenga los puntos de control a las fuerzas de la universidad que nos va a permitir mitigar los riesgos y los delitos dentro de la universidad en concordancia trabajando los cuerpos de seguridad nacional con el cuerpo de vigilancia de la universidad. ¿Cuáles han sido esas, han tenido alguna interacción ya con organismos públicos, con los ministerios, por lo menos el Ministerio de Educación Universitaria? ¿Han tenido alguna respuesta por parte del ministro para, bueno, primero que nada reconocer este triunfo en su gestión y posteriormente ya planificar las acciones? Mira, desde la publicación de los resultados preliminares por parte de la Comisión Electoral no hemos mantenido ningún tipo de comunicación con los entes gubernamentales. Sí, las autoridades y diferentes dependencias de la universidad central se han comunicado con nosotros para comenzar a mantener reuniones y a sostener reuniones para iniciar los proyectos. Eso sí lo hemos recibido, pero por parte de los entes gubernamentales no hemos recibido ningún tipo de comunicación de parte de ellos. Y vale acotar que las gestiones de los puntos de seguridad se habían realizado en el pasado y el Ministerio de Interior y Justicia a cabo de dos o tres semanas acabaron con el plan de seguridad afuera de la universidad. O sea, exhortamos al gobierno a que retome nuevamente estos puntos para garantizar la seguridad a la comunidad universitaria. ¿Hubo algún pronunciamiento al respecto de por qué acabar con estos planes de seguridad? ¿Cuáles fueron las razones emitidas por los funcionarios? No, mira, yo creo que ha sido por parte del Ministerio de Interior y Justicia y la Policía Nacional Bolivariana una gestión en ese sentido muy intermitente. O sea, teníamos, como dice Luis Enrique, dos semanas con los puntos de control y de repente desaparecían los puntos de control sin mayor explicación, sin mayores razones. Nosotros vamos a mantener una presión constante con el Ministerio de Interior y Justicia porque la situación de inseguridad en la universidad no se soluciona con poner un puesto de control por dos semanas, sino que tiene un puesto de control constante y que además los funcionarios que estén en las entradas de la universidad trabajen en conjunto con la seguridad interna de nuestra casa de estudio porque si no vamos a mantener una situación muy crítica en materia de seguridad y los estudiantes porque somos los primeros afectados. La participación estuvo, digamos, de forma moderada o cómo podían evaluar la participación en este proceso electoral de los estudiantes. Se observó 14.912 votos registrados en lo que fue el informe preliminario. Ustedes ganaron con 7.282 votos. ¿Cómo evalúan en un cuerpo universitario de más de 50.000 estudiantes? Mira, históricamente el porcentaje de participación en la Universidad Central de Venezuela en elecciones estudiantiles siempre ha sido entre el 30 y el 35% del padrón electoral. En estas elecciones tuvimos un porcentaje mayor a ese, entendiendo además que teníamos tres años sin elecciones y que los estudiantes pues tenían y demostraron tener mucho entusiasmo, mucho interés en participar, muchas ganas de renovar todos los liderazgos estudiantiles y vimos un número de participación, un número de votos totales bastante amplio para lo que ha sido históricamente las elecciones estudiantiles, cosa que nos complace muchísimo, además entendiendo el gran porcentaje de apoyo que obtuvimos en estas elecciones. Entonces, también quisiera revisar lo que es la participación de la audiencia porque como les dije, no solamente involucra a la comunidad estudiantil, hay mucha expectativa también de la gestión de la UCB de los sectores estudiantiles por parte de la sociedad civil y nuestra audiencia a través de arroba entre noticias gb y el hashtag en elecciones UCB participa y nos pregunta, en cada elección de FSU por más de 35 años escucho que prometen mejorar el comedor, ¿será que en esta oportunidad cumplirán? Ya comentaste que es uno de los objetivos, ¿cuál es el plan de acción y qué pasa que no se ha logrado satisfacer esta necesidad en 35 años? Sí, bueno, en este caso el comedor es bastante complejo, ya que el presupuesto de la universidad ha sido recortado constantemente desde el 2007, o sea, poseemos el mismo presupuesto del 2007, actualmente vemos con preocupación de que el presupuesto nos estaría alcanzando aproximadamente por un laxo de cuatro meses, o sea, estamos recortados totalmente, es un exhorto al gobierno de que verifique bien los costos de los alimentos que están bastante exagerados actualmente, y bueno, tomar las acciones pertinentes, ya que estamos en peligro de que los estudiantes se queden sin alimentos en los próximos cuatro meses, ¿algo...? ¿Existirá alguna estrategia alterna a esperar que el gobierno aumente el presupuesto universitario? Mira, yo creo que el gobierno tiene que responder su responsabilidad, el comedor universitario es una providencia estudiantil que depende al 100% de lo que es el presupuesto asignado a la universidad. Nosotros como estudiantes estamos proponiendo que haya una participación constante y una representación directa de los estudiantes dentro de la toma de decisiones para que podamos ser garantes de cómo se ejecutan esas partidas, pero lo cierto es que el gobierno nacional es quien tiene que responder y quien tiene que asignar el presupuesto necesario para que el comedor universitario ofrezca su servicio de tres comidas a la comunidad estudiantil, entendiendo que además la UCB es una institución pública donde una gran parte de sus estudiantes vienen de sectores populares que quizás no tienen las facilidades económicas de otras universidades. Nosotros entendemos que el gobierno nacional tiene que ser quien facilite y quien otorgue esos recursos para que los estudiantes puedan recibir este servicio estudiantil que además ayuda a reducir las desigualdades. Además del presupuesto, y volvemos al tema de seguridad, porque nuestra audiencia participa e incluso ofrece esa mano de ayuda. El soldado de Franela dice, necesitamos seguridad. ¿Qué podemos los estudiantes aportar para mejorar esto tan fundamental? ¿Cuál es el llamado que se le hace no solamente a la gestión de la FSU, de la UCB, sino también a esa comunidad estudiantil para mejorar las condiciones en materia de seguridad y en otros ámbitos? Mira, como te decía, vamos a trabajar en dos aristas. La primera es que los centros de estudiantes se convierten en un centro de conexión directa del estudiantado con la dirección de seguridad. Que se convierten en, primero, receptoría de denuncias. Porque a ciencia cierta, la dirección de seguridad no maneja números reales de los hechos delictivos en la universidad porque no hay denuncias al respecto. Entonces, primero, que seamos receptoría de denuncias en los centros de estudiantes. Y segundo, que mantengamos una comunicación directa ante cualquier hecho irregular, ante cualquier situación sospechosa dentro de nuestra casa de estudios. Esa es la primera vía, que los estudiantes nos organicemos y mantengamos un mecanismo de presión constante con los cuerpos de seguridad dentro y fuera de la universidad. Lo segundo es que vamos a mantener una presión día tras día para que los puntos de control dentro y fuera de la universidad estén establecidos, para que los vigilantes estén en sus rutas, en sus patrullajes internos, que además tengamos los puestos de control, que es una exigencia que debemos mantener ante el gobierno nacional los puntos de control afuera, en las entradas de la universidad. Y también trabajando muy de la mano con todo lo que es las rutas de transporte, sobre todo para los horarios nocturnos, que tengamos cómo movilizar a los estudiantes a las 8 de la noche, 9, 10 de la noche, de la salida de clase a las estaciones de metro, las estaciones más cercanas de transporte urbano. Y todo el tema de iluminación, el tema de servicios generales de la universidad central. Y es fundamental también, nosotros estamos impulsando el uso del carnet universitario. Sabemos que hay deficiencias con el material, pero estamos exhortando a que nuestros compañeros utilicen el carnet de la universidad para así identificarnos y saber quiénes son las personas que están haciendo vida dentro del campus. Esto prudencialmente estaría disminuyendo el ingreso de personas no... Ajenas a la universidad. Y así estaríamos disminuyendo el índice de delitos potencialmente. Claro, siempre es una medida. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero en la próxima parte vamos a revisar también parte de las declaraciones y de las propuestas que realizaron otros candidatos en estas elecciones y ver qué se puede entonces presentar para esta gestión de Viva la U. Hacemos una pausa aquí en Entre Noticias y continuamos conversando con el presidente de la FCU de la Universidad Central de Venezuela. Ya venimos. Gracias. 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 Gracias.